¿Tienes una Mac con Touch ID pero aún no lo tienes configurado? En este video te voy a enseñar cómo debes hacerlo. Primero haces clic en la manzanita, luego en Preferencias del sistema y después haces clic en la opción de Touch ID. En la ventana que aparece debes hacer clic en el símbolo más para agregar una nueva huella digital. Después te pedirá que ingreses la contraseña de tu Mac. Ahora deberás colocar tu dedo sobre el lector de huellas digitales siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Deberás realizarlo las veces que sea necesario hasta que la información sea guardada en la Mac. Para finalizar, selecciona las opciones en donde quieres utilizar el Touch ID. Si quieres personalizar el nombre de la huella digital, también puedes hacerlo. Únicamente debes hacer clic aquí y agregar el nombre que tú quieras asignar. Toma en cuenta que puedes configurar hasta 3 huellas digitales por cada usuario. Sin embargo, la Mac solo puede registrar hasta 5 cuentas. Eso significa que podrías tener 5 usuarios con una huella digital diferente cada uno, pero también podrías tener solo 2 usuarios, uno con 3 huellas digitales y otro con 2. Espero que la información haya sido útil para ti. Si fue así, te agradezco que te suscribas al canal, que me dejes un comentario si te ha funcionado esta información o que me dejes un like. Muchas gracias por tu apoyo.